Seguimos en You, no te pierdas nada, cuando un día eres joven y al día siguiente estás rechazando el chupito que te dan gratis al final de la comida. The Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a una de nuestras bandas favoritas. Ya han venido por el parquecito más veces, pero hoy tenemos en concreto a Andrés y Martín de De Vici. ¿Qué tal chicos? Bien. Bueno, lo primero, besito para Alberto, para Nacho y para Luis, claro que sí. Sí, ahora las promociones ya le estamos cogiendo el gusto hacer las dos o tres porque... Claro, representación, ¿no? Como en Eurovisión, llevo una delegación y ya está, de De Vicio. Y así no podemos dividir, unos hacer las promos en un lado, otros en otro. No, y sobre todo porque vosotros sois los mejores. Eso también, con los pies en el suelo. O sea, si os dividís, claro, cómo os dividís las cosas, quiero decir, ¿quién va a las chungas? ¿Sois vosotros los que van a ir a las chungas? ¿El you es una de las chungas? Él va a las chungas. Yo tengo que ir a todas, a las chungas y a las no chungas. Hay 50% de posibilidades de que esta sea una de las chungas. No digas, Smana, infravaloras, es el mejor programa que hay ahora mismo. En esto ha costado que vinieran, sí, es verdad. Porque no sabía quién presentaba. Yo siempre lo llevo todo a los guaros, estoy harta, quiero ser cómica de otro tipo. ¿Por qué? Porque no vale esto. Es parte de tema que valen. Me decís De Vicio y ya estoy pensando en salir de fiesta. Hombre, a ver, es que De Vicio quiero decir. Sí, ¿tú? Yo también. Pero porque me lío. Sí, te lían, ¿no? No, me lío yo. Te lío tú. Me lío yo cuando veo cosas. O sea, cuando veo así un pibón ya me he liado. Me gusta. ¿Tú? Yo no, yo no. Yo cuando veo una copa me lío. Ah, ¿te gusta más la copa? Sí, sí. Ahora sí, en este momento de mi vida sí. Oye, pues mira, hemos sacado cosas que no han sacado tras entrevistas. Mira, mira. ¿La está llevando bien? Claro. De Vicio ya lo han sacado. Efectivamente. Y oye, vamos a hablar ya de ese cuarto disco que se llama El laberinto, que lo está ultra petando. Vamos a hablar de por qué laberinto, contadme un poco. Claro, que entiendo que esto os lo preguntan en todas partes. Eso no, en vez tampoco. ¿Ah, no? ¿No? El laberinto es la palabra que para nosotros recopila un poco todos estos ocho años de carrera, desde que salió Paraíso y las primeras canciones, que teníamos 20 años recién cumplidos. Y no sé, todos estos caminos de creer que es por aquí, de darte cuenta que por aquí no es. No sé, o sea, nos hemos chocado muchas veces contra las mismas paredes. Cada con un seto de frente, ¿no? Un seto de frente y con paredes duras también. Nos hemos dado cuenta que al final, y es lo que hemos hecho en este disco, nos hemos olvidado de las colaboraciones, o sea, no hemos querido hacer ninguna... Sí, sí, eso nos ha parecido raro, ¿eh? Porque están de moda. Bueno, pero es que yo creo que estamos sobresaturados de colaboraciones y al final lo que hemos hecho este trabajo es para sellar sobre todo la identidad y que suene a directo. Porque había canciones que tenían a lo mejor mucho más números que otras, pero luego las tocábamos en directo y tampoco nos emocionaban tanto como bandas, ¿sabes? Al final nosotros somos dos guitarras, piano, bajo y batería y hay canciones que a lo mejor, no sé, son más comerciales, pero luego en directo no conectan tanto con la gente. Entonces hemos sido como más fieles a nosotros, a lo que nos gusta a nosotros y punto. ¡Qué guayal! ¿Y sales del laberinto al final o...? Sí, hemos salido, para entrar en otro, pero por ahora estamos fuera. Grabamos unos vídeos en un laberinto en Cartagena y dificilísimo salir. Uno se quedaba en la torre y nos iba diciendo izquierda, derecha, izquierda, derecha, y después se quedó solo en la torre y ya se quedó jodido. ¿Pero era un escape room o un laberinto? No, era un laberinto que grabamos unos vídeos. Justo teníamos una firma de discos ahí y fuimos un poquito antes. Y luego el de la torre no sabía salir, ¿no? Como chico, se sacaba todos y ahora yo qué. Pero es súper difícil, yo pensaba que era más sencillo. Al final la gente nos dimos cuenta que se cansaba y hacía como pequeños agujeritos, como la puerta de Maginarium, ¿sabes? Un clásico. Sí, sí, como topos, ¿no? Un clásico, todos los laberintos se atraviesan de frentes y cagas lo suficiente. Y ya está. Esto es así. Qué interesante. Oye, también hemos visto que fuisteis de retiro a una casa en Francia para terminar el disco y que, de hecho, os hemos visto hasta componiendo en un tren. ¿Pisáis el estudio o...? Ah, es verdad. ¿Cómo es esto? Mira, estábamos justo ahí. El estudio se puede llevar en el tren. La osecita. Y pasó un revisor y nos dijo, oye, esto no se puede hacer aquí. Es el vagón del silencio. Me guardáis los instrumentos, por favor, ¿qué os habéis creído? ¿En serio? Te lo juro. Bueno, o sea, puede ir una señora diciendo, no, cariño, que no puedo hablar, que tenéis el vagón del silencio y vosotros, ¿no? Que sonáis como los ángeles. Estábamos solo, no había nadie. Solo como son los revisores. Ay, de verdad. Pero también lo que hay que decir es que esa fue la posición que adoptamos luego, al principio estábamos tapando el pasillo. O sea, estábamos como uno en cada asiento. Y entonces ahí fue cuando nos llamó la atención el señor. Pero así, sentaditos bien, nos dejaban. Eso es cuando hicimos la rabedón del conductor, ¿no? Claro. Y luego fuisteis a Francia al retiro. Esto me parece maravilloso. Por favor, contad. ¿Cómo es? La France. La France. Bueno, hicimos casi todo el álbum. Lo hicimos aquí en Torre Lodones. O sea, no lo hicimos en Francia. No tiene tanto glamour. Vamos a Francia. Pero sí que es verdad que el productor Pablo Cebrián siempre nos decía, vamos a reservar una semana para terminar ahí el disco, para darle forma, para grabar los coros, para grabar un par de canciones que terminaron allí. Y era en medio del bosque, estaba el estudio, un cocinero que nos cocinaba a la hora de comer y cenar para que no perdiésemos el tiempo. Y también, la verdad que era un crack. Y después por la noche veíamos películas de miedo. Y eso era lo que hacíamos. Qué planazo, ¿no? Y cervezas también. Yo menos la parte de hacer un disco que no tengo ni idea, todo lo demás me apunto. Sí, sí, sí. Me parece planazo. Estuvo muy bien. A veces nos preguntan, ¿y qué te aporta de sonido irte a un estudio a Francia o a Los Ángeles? Al final, yo creo que no es tanto el sonido, porque alguien se puede grabar un disco en su propia casa, pero es más como la experiencia de que no había internet, no estás tampoco tan pendiente de los demás. Mente abierta. Porque luego, joder, parece una tontería, pero ya nos cuesta a veces ponernos de acuerdo para encontrar tiempo para hacer las cosas a los cinco, ¿sabes? Cada uno tiene su vida. Nacho se acaba de casar, ya tiene su mujer, o sea, gracias a Dios que todavía no tenemos hijos. El día de mañana, si somos padres, esto ya va así. No, está genial, te lo digo. Te hablan dos madres, está genial. Ganas una cantidad de tiempo, horas de sueño, momentos para ti. Tiempo para el carnet. Sí, sí, sí. Hay que sacar partido de los niños también, ¿eh? En redes sociales, dan dinero en public. Le vas haciendo su Instagram de chiquitito. Sí, a mí una de las cosas que me sorprendió de lo del retiro en Francia es que, claro, sois colegas desde el cole. O sea, lleváis mucho tiempo teniendo, digamos, una amistad muy fuerte. Y, claro, llega un momento en que dices, déjame vivir un poco, ¿no? O sea, ¿ha habido alguna etapa? Ahora, evidentemente, no, porque ya estáis diciendo que os habéis incluso como recluido del mundo, ¿no? Para estar entre vosotros. Pero hay alguna etapa en la que hayáis tenido que decir, chavales, nos vemos en los conciertos. Yo necesito un poquito de vivir sin de vicio, ¿no? No, la verdad, eso no. Y muchas veces las vacaciones, como son vacaciones raras, no son el puente de Neymayo. No, son vacaciones de lunes a jueves. Pero al final nos vamos casi siempre juntos nosotros también. O sea, no bajos los cinco, pero tres, dos. Sí, pero porque no hay nadie más. Claro, no hay nadie más, por descarte, no porque me he caído bien. Sí, 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 total. No, no, no. Tienes que hacer amigos de otros grupos que también tengan descansos raros. Sí, sí, eso hay. Hay, es verdad. Claro. ¿Cómo lleváis el tema de salir y que os reconozcan? Y eso es como… A mí no me ha pasado. No, no eres tan famoso. Anda. No, la verdad que tampoco. ¿Cómo manejáis? O sea, por ejemplo, hay una clásica que es cuando ya estás un poquito lacasite, ¿vale? Sí. Que son a lo mejor un poquito tarde, que se te ha atragado un poquito la cena, ya vas un poquito regú. Y alguien te pide una foto y tú dices, no me quiero sacar una foto porque no quiero inmortalizar esta cara. ¿Tenéis alguna excusa, alguna técnica para escaquearos? Salir corriendo. Hola. Sutil, ¿no? Una es sutil. Pero me hace gracia, Ana, porque tú piensas que en ese momento que estás súper lacasito es cuando tienes… Sentido común. Sentido común para decir, no debería inmortalizar este momento. Yo recuerdo cuando salía… Y te pones la cara bien, pero después veo el día siguiente y no. Claro. Es que es imposible. Es imposible. Desde aquí hacemos un llamamiento para que no nos hagan sacarnos fotos cuando estemos Yo recuerdo cuando salía que yo decía, a ver, tú tienes Facebook, y me decían sí, digo, tu madre también. ¿Quieres que vea esta foto? No. Pues no te la hagas. Ah, qué buena. Claro. Y luego mi favorita, la Arturo Valls, que es Instagram no me deja. Y para cuando el otro se queda pensando, ¿cómo que Instagram ya se ha ido? Buenísimo. Esa es buenísima. Pero oye, buenísima es la canción de mil veces que todavía no la hemos puesto. Vamos, esto es un crimen. Ponla. Y te vuelvo a repetir que prefiero mil veces no ver en color, yo me quedo en blanco y negro contigo, prefiero mil veces ser un perdedor, porque ya he ganado todo contigo a muerte, porque contigo siempre voy a muerte. Es un tema. Quiero temas. Gracias. Y de hecho, en alguna de las entrevistas que habéis hecho la habéis denominado una canción grande, una canción de estas de que es contundente, que los conciertos funcionan muy bien. ¿Qué tiene que tener una canción para que consideréis que es una de las grandes? Para mí lo importante en este tema es el tempo. O sea, a pesar de que no es un tempo demasiado rápido, pero la subdivisión de la batería hace que se sienta pesada la canción y tiene un minimalismo. Y es la primera vez en toda nuestra carrera que hemos incorporado una guitarra española, esta que está sonando aquí, la primera guitarra que me compré con 15 años, con esa misma la grabamos. ¡Qué fuerte! Sí, la quería. Era un homenaje. La que te compraste para ligar con el mordangol. Sí, me la compró mi madre en plan, bueno, a ver si te gusta realmente esta de la música. Tú te compraste el ukelele primero. Yo me compré, sí, la chiquitita esta. ¿Pero tuviste que cambiar las cuerdas o te valían las de cuando las... ¿Cómo estaba de usar? No, hombre, las cambié, las cambié. Es que es horrible, yo estoy buscando cuerdas de zurda y no las encuentro por ningún lado. Yo soy zurdo, pero empecé de diestro. ¿Ah, sí? Sí. No, pero las cuerdas de zurda son las mismas, lo que pasa es que les tienes que dar la vuelta. Claro, las montas al revés. O sea, que me valen las normales. Me valen las normales, claro. Bueno, yo también conozco gente zurda que toca con las cuerdas, o sea, como si fuera diestro con las cuerdas dadas a la vuelta o con el instrumento al revés, con las cuerdas montadas en el otro centro. Sí, con la sexta abajo. Eso es lo que yo, bueno, que he tocado una vez en una clase. Pero me hice todo el rollo de ponérmelo... Es que no puedo, porque las cuerdas de zurda no existen. Claro, con eso te salvo. Tuviste la excusa muy fácil, muy fácil la excusa para no seguir. Claro, claro, yo dije, mira, ser zurdo, de verdad, es que no me compensa. Y pasé. Oye, empezasteis con 40 canciones, ¿no? Esto es loquísimo, 40. Cuando os encontrasteis delante del laberinto, dijisteis, ahí va, igual nos hemos hecho aquí un Bad Bunny y nos hemos pasado, ¿no? Pues mira, las vamos a... El otro día se nos ocurrió, a ver, ya no se venden discos físicos. ¿Qué se puede hacer para que se sigan vendiendo discos físicos? Sí. Se nos ha ocurrido una idea... No la publiques, no la publiques. No sé, verdad, igual no la debo decir. ¿Cómo exclusiva? Debes decir, hombre, que este es uno de los programas guays. Se nos ha ocurrido la idea de que el próximo disco, lo que vamos a hacer es, todas las demos que no salen, las vamos a sacar solamente en formato físico. Y al día siguiente estará en digital, pero bueno. Ya. Muy rico, claro, que estas 24 horas de primicia tienen que ser si te coges el disco. Claro. O sea, es que al final se quedan en el cajón ahí de las otras, así las tengo yo en la carpetita del ordenador. Ya. No, las demás, mientras las tengo puesto como las demás. Y hay una cacho de carpeta de demás que me mandaba mi hermano, de Nacho, mío. Qué bonito, ¿no? Las demos de más, ¿no? Las demos de más. Qué bonito. El plan B, ¿no? De toda la vida. Sí. Hay que sacarlo. También es verdad que deberíais hacer como una colaboración con MediaMarkt o algo así, como para sacar también el disquete. ¿Con MediaMarkt? No sé, se me ha ocurrido. El disquete, o sea, ¿hasta dónde quieres viajar? Además, o sea, con la capacidad que tenía un disquete, media por mis razones. No, es que yo tengo un mogollón de discos y no sé dónde meterlos. Mi coche nuevo no tiene para meter disco. El disquete que viene a ser, o sea… Ah, espera un momento, ¿qué es disquete? Claro. El disquete era esto que era cuadrado, ¿no? Claro. Bueno, ahí se podía meter un disc, un CD. De los ordenadores cuando no tenían ni color en la pantalla. Ah, no, 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 no hablo de disquete. Tú decías el minidisc. ¿Qué te ha ido? Minidisc. Ay, mi vida. Sí, estaba todo el rato de Spank, o sea, en inglesa. Sí, el minidisc es un formato que lo petó. Está ahora todo en minidisc. Sí, claro. Por eso da pena tener vuestro disco y no poder escucharlo. Mira, lo petó el minidisc y el Blu-ray, lo petaron. El Blu-ray es increíble. Yo me tengo que poner gafas para verlo. No sé ni lo que es. Yo tampoco. Oye, tenemos también la canción de indirectas. ¿Vosotros sois de estos de, pues, yo qué sé, un momento fueguito en el DM, hola, ¿sabes? Como así, sutilesas en redes sociales. Sutilesas. Las sutilesas. Las sutilesas. Sí, lo fuimos, lo fuimos. O sea, Instagram te ayuda a conocer a gente. ¿Pero de verdad ayuda? Hombre, pues claro. ¿Por qué me lo dice todo el mundo? Vale, ya, porque tienen los DMs vacíos. ¿Vacíos? Y cuando doy a alguno me dice algo, miro y es como un señor de 80 años. Ya. ¿De verdad? De Uruguay. ¿No te vas a dormir si ves mis vídeos? Esos no respuestas. No, esos no. En plan de, sos re linda. Es mi cumpleaños y estoy sola. Digo, hay que ilusión. Miro y es muy mayor. Sos re linda. Sí. Oye, no te rías. Me parece el mejor piropo que me han dicho por lo menos en dos años. ¿Vosotros cómo hacéis? ¿Ligáis mucho por Instagram, entonces? Recurrís a Fueguito, hola, contas clásico. Fueguito está muy visto, ¿no? Sí, yo creo que sí ya. ¿Qué haces? Yo no sé qué viven chaval de plan, clases de ligar por internet. Y dice, el Fueguito se puede utilizar, pero eso ya es como muy típico. Hay que hacer otras técnicas. Pero no sé, yo ya es que estoy fuera del mercado. Ah, entonces no hables. Yo tampoco, yo tampoco. ¿También estás fuera? Sí, yo tengo, yo estoy hace tres años con mi chica y... Pues una barbaridad. Es la relación más la que... Valeria está ofendida. Pero yo te digo, tres años. ¿Tú cómo vas con tu uruguayo? ¿Bien o no? ¿Qué uruguayo? ¿El señor mayor? El re linda. No, no, yo estoy libre, pero porque soy muy exigente. Ajá. Y no me interesa. Es buena excusa, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Es verdad. Y te voy a decir la verdad, ahora estoy viendo la filmografía de... Bueno, de este director. ¿Cómo es? Billy Wilder. Billy Wilder, gracias. Te está quedando muy a juego, ¿eh? El crepúsculo de los dioses. Sí. Cuando aparece el mono muerto. Y digo, esto me da la vida. O sea, a mí un tío que no me conteste, que no sé qué, que me lie, que me quite de mis cosas. Eso te mola. A mí lo que me da la vida es hablar de cine. A mí lo que me da la vida es hablar del mil veces tour, que va a pasar por todas partes. Tenemos Pamplona, 26 de mayo Madrid, La Riviera, 3 de junio Barcelona, 5 de junio Miami, 9 de junio Caracas, 15 de junio Guadalajara y así sigue. Buscando en las redes, porque tenéis de todo. ¿Muchas ganas de tour? Muchísimas. Muchísimas. ¿Cómo pano? Y muchísimas ganas de tocar en Madrid. Yo estoy deseando tocar en Madrid, que eso es el 26. Sí. Este año hay sobre oferta, o sea, hay una cantidad de conciertos y de festivales, todo lo que no hubo el año pasado. Claro. Entonces, no sé, la verdad que nos hace especial ilusión que la gente venga a los conciertos habiendo tantas opciones que elegir. Ya veréis, lo vais a petar. Bueno, pero también vais a estar en festivales, ¿no? Y con este disco hemos metido 10 temas de los nuevos, o sea, de 12 temas del disco nuevo hemos metido 10, o sea. Qué guay, eso mola mucho, claro que sí. No os lo perdáis. Tenéis todas las ginas de redes sociales y ahora tampoco… Espérate, porque de visión no se va, que siguen con nosotros con un jueguecito de valería. Vamos al juego. Venga. Vamos a ver. Seguimos en You, no te pierdas nada, cuando te haces amiga de Marta Sánchez solamente para ir a buscar la casa, llamar al telefonillo y cuando diga quién es, decirle Soy yo, para que siga aquí. Bueno, The Moda for You en Europa FM. Y seguimos aquí con The Vicio, bueno, una parte de The Vicio, la parte que viene en las entrevistas guay, ya lo hemos sacado en claro. Y ahora viene el juego de Val. Me toca, mi momento, a ver, chicos, si se hace un juego aquí, lo llevo yo, es lo que ya he llegado. Tenemos un nombre, una canción con tu nombre. ¿Es verdad? ¿En el laberinto? La tic tatuada. No, en el anterior. Mira. Ah. Se llama Val. Mira. ¿Soy yo? De el ojo. Enséñalo en cámara, Andrew. Valeria, pero más pequeño no puede ser, que es Times New Roman 2. Pero bueno, me gusta, ¿eh? Qué ilusión. Bueno, me llama Val. Te has tatuado mi nombre muy pequeño. Muy pequeño. Bueno, el caso es que como vuestro disco se llama el laberinto, os vamos a poner en situaciones súper complicadas y tenéis que decir cómo saldríais airosos de ellas. Ah, vale. ¿Estáis preparados? Uno y uno, los dos juntos. Pues, podéis entre los dos, ¿no? Sacar una con... Los hermanos vemos juntos. Esto es como el escape room, claro. Claro, igual. A ver, por ejemplo, tu suegro, ya que tenéis pareja los dos, ¿no? Nada más conocerte dice que quiere que vayáis un día a pescar. Pero sabes que tiene malas pulgas el suegro. ¿Pero quién ha escrito esto? Ya, no sé. Y te va a dar una charla poco amistosa porque es excesivamente protector con su hija. Aquí estamos en los brillartons. En una barca, en el aburrimiento absoluto, oyendo a tu suegro dando la turra. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Yo le diría, suegro, estoy completamente en contra de la pesca. Uy. ¿Cómo es el efecto? ¿Sería eso? Sí. Claro, pero te diría, pues a mi hija vi que la has pescado. Claro, claro, claro. Es que ahí, cuidado con eso. Cuando tirabas la caña, estabas contento. Claro. Eso es bueno. Sí, le he copiado un poco a Ana. Sí. Se ha sacado de ese chiste otro. Claro. Pero gracias, ¿eh? Pero sí, le hablaría como que es un valor muy importante en mi vida, que yo no pesco. Claro. Respetando los animales. Que es mucho esta pesca que se vuelve a tirar el pez. Claro. Pequeñines, no, gracias, hay que dejarlos crecer. Claro. Entre esto y el disquete, estás con los referentes, el boomeroy, Valeria. Qué bajón. ¿Esa es vuestra respuesta? No, a ver qué dice, hermano. Era en la conjunta, ¿no? Ah, sí, está bien. Sí, sí, podía. ¿Tú también dirías que no te gusta pescar? Sí, es verdad, es que no me gusta pescar. Pero no os gusta pescar a ninguno de los dos. Pero lo que sí le gusta a mi hermano, y de hecho creo que es un buen momento para decirlo, es que está sobre todo él muy concienciado con la ayuda del medio ambiente. Y justo ayer lancé una cosa que se llama el Cruce del Martín. Me llamo Martín. Sí. El Cruce del Martín. Qué bonito. Voy a pasar de Formentera a Ibiza nadando. Wow. El 31 al final de este mes. Sí. Y son como 20 kilómetros y voy a hacer una recogida de plásticos. Oye. Sin quien siquiera… Pero solo… Lo que se te agarra los brazos comienzan nada. Voy a seguir recogiendo. No, no, eso no sería excesivo. Pero todo lo que se genere va a ser para una asociación que está en Ibiza y para limpiar todos los plásticos de los mares. Qué guay, pues mira. Y lo que quieras es que esté libre es sin pescar. Martín. Por lo tanto, no pescamos. Te dan cuenta, ¿no? No, no, increíble. Te estoy mirando y eres igual que un actor… Sí. ¿Cómo se llama el actor? David Meca. No, hombre, no. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Hay una retirada, hay una retirada de Matthew. Como estás con esto, Leonardo DiCaprio. Entonces, eres un mix de los dos. Pero tu novia no tiene 17, ¿no? No, no, no. Bueno, pues increíble. Oye… Vamos con la siguiente situación. Valeria, que te están metiendo unos jardines. De repente se rompe la guitarra en pleno directo y no hay más. Quedan tres canciones. ¿Qué hacéis? Es que eso nos pasó. ¿Eso nos ha pasado? Sí, pero en prueba de sonido. Si se te rompe la guitarra y no hay otra, tienes dos opciones. O cantar acapella o decir, a ver, ¿qué se ha roto? ¿No? O sea, si se ha roto una cuerda, puedes seguir, puedes encontrar esa misma nota en otra cuerda. Ajá. Intentar ahí como medio improvisar. O decir que eres zurdo. O… Y que las cuerdas te vienen mal. No sé. Pero esto, decías, Martín, ¿qué os ha pasado? Nos pasó, creo que fue en Perú. En Perú. Es que es muy fuerte, si es verdad. Oye, creo que tu hermano es este y no es este. Esclavao. Qué fuerte. Hostia, Martín. No, no, si yo no digo chorradas, porque sí. Lo acepto. A ver, suéltate el pelo, Martín. Suéltate el pelo. No, que lo tengo sucio de la moto. Ok, ok. ¿Os ha pasado esto en una prueba de sonido? Sí, nos ha pasado en… Creo que fue en Perú. Sí. Un backliner puso la guitarra en un pie de guitarra que estaba roto y lo vimos caer así y se partió la guitarra. ¡Ay, va! Una guitarra cara, 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 y no conseguían otra. Al final le dejaron una que se desafinaba, entonces cada canción la tenía que ir afinando, tocando y me dijiste que el guitarrista… Pero tu pregunta era si se te parte mientras estás tocando. Claro, en mitad de un concierto. Pero bueno, a ver, tampoco nos ha pasado. En Colombia le di un bajazo a él, pero no… ¿En toda la cara? Sí, estábamos tocando y el escenario era muy pequeño y Giroa siempre ha motivado Estrella Sí, te viniste arriba. Me enganchó aquí en toda la cabeza y empecé a sangrar por ahí. ¡No! ¿Qué dices? ¿Te partió ahí la ceja? Sí, bueno, no sé. Madre mía, lo que hace Colombia, ¿eh? Ya. Bueno, porque estáis vivos. Vamos con la siguiente que vas de camino a otro jardín. Sí, vamos. A ver cómo salís de esta. David Beckham es súper fan vuestro. ¿Sabíais? No, es mentira, es para el juego. Y os quiere invitar a su casa a comer, pero con la condición de que tenéis que comer vestidos solo con unos calzoncillos de una marca de ropa interior que va a sacar. Y no queda ahí la cosa, os va a hacer fotos y vídeos comiendo, y todo es muy raro, para poner anuncios en las marquesinas. ¿A dirige y cubre, qué? ¿Qué hacéis? Sí, cada vez es más raro. ¿Qué hacéis? ¿Os quedáis? ¿Lo jugáis hasta el final? ¿Preguntáis si está victoria? Mira, estoy en contra de comer. Yo iría feliz de la vida. Estoy en contra de comer como tu señora. Sí. Me molaría, pero que no fuese blanco, por si acaso, yo que sé, pasa algo. Ya, que no sea blanco, ¿no? A ver si se te cae, si te ensucia algo. Claro, es que se te cae un lamparón y a saber de qué es. Claro, y ya lo malinterpretan, ¿no? O sea, calzoncillos, con calzoncillo oscuro vais. Con oscuro sí. A fuego ahí. Sí. Un calzoncillo. Mira, voy a aprovechar para repreguntar. ¿Hay alguna cosa, algún anillo de algún producto que vosotros digamos, porque sois un grupo muy reconocido, pegáis, ¿esto, chicos, no lo vamos a hacer nunca? Sí, hombre. Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Ropa interior, tío. Ropa interior, no. Pescar, ¿no? Cualquier cosa, caza y pesca, no vais, ¿no? A una entrevista. Jala y sedal, no. Claro. No lo vemos tampoco. No anunciaría escopetas, ¿sabes? Claro. Matas de jabalí con de vicio, no. ¿Pero escopetas de agua, de esas que da mucha risa? ¿Cuáles son? De las que cargas así, de las que chup, 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 en la piscina. Sí. Hombre, claro, a ver. Yo creo que tampoco no anunciaría nada que tenga que ver con tema de limpieza, lavavajillas y todo esto. De la pereza, ¿no? No, y que no tiene nada que ver con nuestra carrera, o sea, tiene que ser algo que más o menos… Es una carrera muy limpia. Sí, pero te dan un millón. Claro, claro, claro. Imagínate que te dan un millón de euros. El concierto ha salido reluciente, gracias a… Esta valleta. Súper forzado. Vamos con la última, te dejo una más. Vamos, vamos, venga. Habéis salido de fiesta y al despertaros veis que tenéis el salón lleno de gente que ha dormido en el sofá. Y a quienes prometisteis prepararles un desayuno de lujo por la mañana. Hacéis todo juntos. Eso no lo hemos prometido en la vida. Pero en 15 minutos tenéis una reunión importante con un productor. ¿Qué hacéis? Es que el productor estaría ahí, seguro. Seguramente. En uno de los sofás, ¿no? ¿Salís mucho con el grupo de trabajo? Sí, sobre todo cuando estamos en otras ciudades, por lo tanto no hay mucha alternativa. Estamos todos juntos. El momento campamento, ¿no? Vámonos al lugar. Pero sois de dormir juntos todos, en plan rollo resacón en Las Vegas. Claro. Hay un león. ¿Alguna vez os habéis despertado en una habitación de hotel? Tipo, ¿qué ha pasado? No, pero a nuestro técnico le hicimos una broma que le gastaron él hace mucho que el pobre, la tenemos grabada. Entramos a su cuarto, duplicamos la tarjeta, pedimos una abajo. Sí. Y callados, él estaba dormido. Nos ponemos alrededor de la cama y dijimos una, dos y tres. La levantamos. Levanteasteis mientras dormía. Lo hicimos así como que cayó. Ah, bueno, no, no, dependerá de que eran dos. Hice un sándwich. Hice un sándwich. Entre uno y otro. Y no sabes. Esto lo solemos hacer cuando hacemos algo fijo en el equipo. Es como… La novatada, ¿no? La novatada de vicio. Le queda una cara. El infarto de bienvenida. Al fotógrafo se lo hicimos también, a Adri. Es verdad. Lo mismo. Y a Adri es tan bueno que decía, tío, te lo juro que pensaba que había tenido un accidente de coche. Ay, pobre. Estaba ahí y casi se pone a llorar, ¿no? Tiene una pena. Sí. Pero esto nos ha echado para atrás, ¿no? Seguís haciéndoselo. Seguimos haciéndoselo. Oye, pues me gusta, ¿eh? ¿Podéis enseñarnos el vídeo? ¿Luego nos lo mandáis? Sí, yo lo enseñamos. Sí, claro. Vale, por DM. De Adri, sí. A ver… Así te cae algo, ¿no? Espero. Ya no nos da tiempo a ninguna más, pero a ti te da tiempo. A ver, ¿por dónde va a estar de vicio durante todo el verano en esa pedazo de gira? Y, por supuesto, a comprar Laberinto, que lo tienes. Y el siguiente disco que va a tener todas las demás demos que están en la carpeta de Andrés. Oh, sí. Oye, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Mucha suerte con esa cruzada de isla, isla, 20 kilómetros nadando, madre mía. No he nadado todo esto desde que nací. A por ello, igual me apunto, ¿eh? Oye, gracias por el tatuaje. La próxima vez, aunque sea 12, ¿vale? Qué desallazo con Valeria, ¿eh? Me lo amplío un poquito. Ponte Ana Morgade debajo, que me hace ilusión. Vale, vale. A ver el siguiente. Oye, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Y suerte con esa pedazo de gira. Gracias.